Por suerte, después de algunos días de paro y de varias reuniones para tratar de destrabar el conflicto, en el día de hoy pudimos arribar a un acuerdo que realmente nos parece justo para las dos partes. ¿Qué alcances tiene este acuerdo? Bueno, básicamente en reuniones previas habíamos podido solucionar algunas cuestiones que eran más operativas del área. Lo que restaba a ver era un reclamo más económico que tenían los trabajadores que era puntualmente por el tema de una bonificación que perciben que es por la actividad de calle y por los operativos nocturnos. Se resolvió acordar una modalidad distinta en lo que es operativos nocturnos también en pos de incrementar y de incentivar a los trabajadores a que... ¿Al municipio le interesan los operativos? Sí, sí, por supuesto. Es una política que la ha declarado el Secretario de Protección Ciudadana en su momento y bueno, la oferta en su momento, la propuesta iba en ese sentido. ¿Pero se puede conocer algo más respecto de qué se acordó, de qué manera? Sí, terminamos, bueno, más allá de cuestiones operativas que son del área que no iban al caso, digamos, lo que trababa el acuerdo era el tema de los operativos que acordamos en una suma por operativo y era una suma fija por cantidad de operativos. En el acuerdo de hoy arribamos a una suma por operativo y a la vez una adicional que es para que los trabajadores que se anoten estén a disposición de realizar tareas en horario extraordinario. Cuestiones que también, bueno, interesan a la Secretaría y a las políticas que está llevando a cabo. Bueno, entiende que con esto entonces se normaliza la situación. Sí, ya ayer habíamos arribado a un principio de acuerdo de la cuestión de fondo. Nosotros obviamente con el tema de la medida de fuerza habíamos hecho efectivos los descuentos por las jornadas no elaboradas, entonces tuvimos un, digamos, un desacuerdo ahí y en el día de hoy los trabajadores se habían comprometido ya a empezar a trabajar, a levantar la medida y ver en qué esquema se podía producir el descuento de días por no elaborados. Y arribamos a una devolución por horas extraordinarias de esos días de descuento, así que ya ahí acordamos todos los puntos que teníamos en desavenencia.